Ana, saluda. Así quedaron nuestros postres, la capirotada, el pozole. Estamos festejando el cumpleaños del Armando, del sobrino Armando. Con permiso. A ver, mía, con permiso. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Armando, saluda. Armando, ¿qué les quieres decir por tu cumpleaños? ¿Estás agradecido con qué? Con todas las personas que me compraron regalos. Ay, Armando. ¡Ah! Ana, ¿qué le vas a decir al Armando? A ver, Miguel. Feliz cumpleaños, mi hijo, que ya está grandote y que cumpla. Hoy cumple ocho años y vienen más. Muchas felicidades. Cántenle. El que no le cante no le va a dar pastel. Ay, no. Mira. Cántenle a su primo Armando. Cántenle a las mañanitas. Feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Armando. Que cumplan muchos años más. ¡Bravo! Mórdenle, Armando. Mórdenle, Armando. Mórdenle, Armando. Mórdenle, Armando. Mórdenle. ¡Bravo! Felicidades, Armando. La familia de Miguel. Toda esta grandísima. La familia de mi esposo. Su mamá. Su papá. Mi esposo. Alex. Los niños. Después de un pozole. La capirotada. Pues ya se dan la renata arriba de la mesa como siempre. idle. Lola. Alec. Ups. 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 vi. Ups. Saluda. Que cumplan muchos años más Armando. ¿Te encantó?